A partir de este lunes 8 de febrero, niños, niñas y adolescentes del área rural y urbana de Barranca Bermeja, titulares de derecho, matriculados y focalizados en las instituciones educativas oficiales, recibirán la primera entrega del año 2021 del paquete alimentario de la ración para preparar en casa del programa de alimentación escolar PAE. Que a partir del lunes 8 de febrero, en jornada continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se realizará la primera entrega a los beneficiarios focalizados de las instituciones educativas del distrito. Recordar, es importante que en el momento de reclamar el paquete alimentario, el acudiente debe llevar fotocopia del documento de identidad y la fotocopia del documento del beneficiario. La jornada inicia a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los acudientes deben llevar los documentos de los menores beneficiados para recibir la ración alimentaria. Es muy importante que también lleven los documentos anexándole esa autorización. Recuerden que las instituciones estarán comunicándose para recordarles el día de las entregas en sus respectivos lugares. Las diferentes instituciones oficiales autorizadas se comunicarán con los padres de familia para establecer fecha y hora para hacer la entrega de las raciones.